Otra duda que habéis planteado, que no habíamos explicado, es cómo se escriben comentarios. Bueno, ¿qué es un comentario para empezar? Pues yo puedo querer... Yo puedo querer... Vamos a reivindicar esto un momentito, perdonad. Yo puedo escribir aquí unas anotaciones para que me den a mí cierta información sobre lo que estoy poniendo. Y a lo mejor yo aquí quiero escribir que lo que viene abajo es el menú principal. Pero no quiero que se vea, quiero que sea una anotación en el código. Entonces eso es lo que en programación se llama un comentario. En el caso de HTML, pues escriben de esta manera. Menor que, admiración, guión, guión, un espacio, el texto del comentario, espacio, guión, guión, mayor que. Todo lo que yo escriba aquí, pues es ignorado por el navegador. Esto cuando yo lo recargue, no se va a ver nada. ¿De acuerdo? Voy a dejar una cosa a cada lado. No se va a ver nada, esto podría ocupar varias líneas. Igualmente no se vería nada. Y también me serviría para anular cierto trozo de código. Por ejemplo, si yo quiero que no se vea de momento la navegación porque estoy haciendo una prueba, pues yo podría abrir el comentario aquí arriba, irme al final del nav, que está aquí, y cerrar el comentario. ¿Veis? Desaparece la navegación. ¿Por qué? Porque aunque esto es código HTML, como está escrito dentro de la zona de comentario, es ignorado por el navegador. ¿Vale? En este caso, pues, es muy útil, las etiquetas semánticas son muy útiles porque ya de por sí te quita la necesidad de muchos de los comentarios que podrías querer escribir. Porque tú ya sabes que header es la cabecera, que sección es una sección, que el artículo es un artículo. Cuando le hemos visto que podíamos ponerle identificadores y clases, pues también nos damos cuenta de que esas identificadoras y esas clases nos dicen lo que es cada cosa. Con lo cual en HTML, pues, está muy bien porque no tenemos que escribir tantas cosas para decir qué es lo que ya tiene un significado semántico. Voy a poner el nav que voy a restaurar y lo dejo. ¿En el caso del código CSS? Bueno, pues, en el caso del código CSS hay dos formas de escribir comentarios. Una forma es, como está aquí puesto en este ejemplo, con barra asterisco, asterisco barra. En este caso, estos comentarios son multilíneas. Yo podría tener aquí varias líneas de comentarios y todas se ignoran. Además, ya veis que Sublime directamente pues los pone en otro color. Y hay otra sintaxis que es poner dos barras. Dos barras y poner un comentario. Esta sintaxis no la reconocen todos los navegadores. Solamente afecta a la primera línea. La siguiente línea ya, pues, tendría que tener otra vez doble barra para que fuera comentario. Y no es aconsejable que lo utilicéis. ¿Vale? Os la menciono por si lo veis en algún sitio pero hay navegadores que no entienden la doble barra. Con lo cual es mejor barra asterisco, asterisco barra. Y así podéis poner los comentarios y podéis, en este caso, si es más importante en el caso del CSS porque, aunque hay reglas más o menos directas pues estas reglas está el header, está el nav hay ocasiones que para conseguir cierto efecto vamos a tener que acumular un montón de reglas. y está bien que pongamos pues estas reglas son para tal cosa y más adelante, pues, cuando llegamos a otro sitio estas otras reglas son para otra cosa. Y así, si tenemos que quitarlas, ponerlas o reordenarlas o reutilizarlas pues sabemos mejor para qué son cada una de ellas. ¡Vale! ¡Gracias! 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 Gracias.